El Rey de Reyes Oh alma mía, ama a Jehová Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre de Jesucristo Te ha rescatado en su inmenso amor Debes amarle, oh alma mía Eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate sin más reserva Que sin reserva por ti Señor Jamás olvides, oh alma mía Las maravillas de tu Hacedor De tu Hacedor Que con su muerte Es de una vida Y eternamente la salvación De tu Hacedor De tu Hacedor De tu Hacedor Ama quien tanto Sí, ama quien tanto A ti te he amado A ti te he amado Piensa en quien nunca Piensa en quien nunca Te olvidará Te olvidará Busca a quien siempre Busca a quien siempre Ansía encontrarte, bríndale honra, bríndale honra, que Él te da paz, que Él te da paz. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Oh, alguien levante sus manos ahí donde está y dígale Señor, yo creo por tu amor en mi casa, yo creo por tu gloria en mi casa. Oh alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todo, Él es el quien rescata del lodo tu vida. Y yo voy a adorar, alguien levante sus manos y diga, yo voy a adorarte a ti. Y yo voy a adorar, yo voy a adorarte a ti. Porque por ti vivo, Rey, por ti vivimos en este lugar. Mi casa te pertenece, Rey, mi casa te pertenece, Rey. Quiero vivir para ti, Señor. Eso es lo que busco, eso es lo que mi familia busca, vivir para ti, Rey. Y te adoraré, y te adoraré, y te adoraré, eso es lo que quiero hoy. Y te adoraré, yo te adoraré, alma mía adora al Señor. Y te adoraré, Señor. Quiero que haces tus manos ahí donde estás y tú tienes una familia. Todo lo que estamos viviendo en este lugar, más que un concierto, es Dios marcando nuestras casas y nuestras familias. ¿Cuántos creen eso? Cuando Dios vio a tu papá, no vio al guitarrista, al hombre que componía canciones lindas. Sino cuando Dios vio a este hombre, vio generaciones. Eso es lo que Dios hace, cuando Dios te ve a ti, Dios ve generaciones. Y Dios no solo quiere marcar la vida de un hombre y darle un talento y otras cosas con él. Sino cuando Dios lo vio a él, vio a ese otro hombre. Y cuando Dios vio a ese hombre, vio a este hombre, vio a los nietos que andan por ahí. Eso es lo que Dios hace. Cuando Dios vio a Abraham, vio no el problema que estaba pasando Abraham. Dijo, pobrecito, no puedes tener hijos. Sino cuando Dios vio a Abraham, vio generaciones en él. Yo quiero que aquellos que saben que esto es más que un concierto, es Dios marcando tu casa. Es Dios marcando tu familia. Es Dios trayendo un nuevo tiempo. En Guatemala y en las naciones de la tierra. Amén, amén, amén. En libertad levanta tus manos y adora. Levanta tus manos y adora. Que se escuche la voz de las generaciones. Que se escuche la voz de los apasionados. Todo esto es para ti, Señor. ¿Dónde están los grandes y los pequeños? Oh, alma mía. Oh, alma mía. Oh, alma mía.